El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios descienda en esta mañana, en este lugar santo, en esta gruta. Que bendiga a la familia que nos ha regalado esta alegría, este gozo de tenerla. Bendiga a toda la comunidad que la invoca y nos bendiga a todos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa y hemos bendecido esta imagen y esta gruta. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Digo a la Virgen María. ¡Viva! Y que el Señor le bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Ale! 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 ¡Ale!